Aquí nos encontramos con el gran locutor de la radio, el Piolín de la Mañana. Yo pensé que iba a ser el goleador de las Chivas. Bueno, también, ¿no? ¿Por qué no? ¿En tus cascaritas o qué onda? No, 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 olvídate, no. Esa nunca falta, mi amor. Por eso estaba comentando a mi familia de Chivas TV, estaba platicando que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, extrañaba las cascaritas que aventábamos nosotros afuera en las calles donde quebramos ventanas en Ecotlán, Jalisco. Por eso, allá donde la piedra pues era parte de la portería y si pasaba arriba de la piedra el balón no era gol, no valía. Tú le estabas platicando que esas cosas a mí me hacen recordar el invitar a la gente para jugar fútbol. Invitó a varios jugadores que han estado con la Chivas de Guadalajara como Claudio Suárez. Entonces, hacemos partidos de fútbol con los reescuchas, con los mismos artistas famosos. Entonces, porque eso, mi amor, es parte de nuestra sangre. Y qué bonito, ¿no? Que se inspiró en hacer esto y dejar huella en uno de los equipos más famosos de México. No, qué bueno, porque eso quiere decir que la Chivas está preocupando por alimentar el espíritu de cada uno de nosotros. Porque todos tenemos, mi reina, la necesidad de poder recibir motivación, ¿no? Para poder lograr lo que nosotros deseamos, nuestros sueños acá, tanto en Estados Unidos como en México, en cualquier parte, mi amor. Yo creo que esta película va a inspirar a muchos que la puedan ver y ya estoy dispuesto a poder yo platicar mañana en el programa de radio. ¡Ay, qué padre! Pues manda rápidamente un saludo para Pasadena en Español. Familia hermosa, soy Pielín de La Suavecita 107.1. Un saludo para Pasadena en Español. ¡Felicidades! ¡Y aquí venimos a triunfar! ¡Felicidades! 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 Gracias.